Chile, Puerto Rico, la unión más fuerte Cambio de miradas, eres fuego puro cuando te miro Pero eso no es nada, porque solamente somos amigos Entrando en calor, se puso ready pa' mí Apagó el teléfono y conmigo se prendió Sentimientos escondidos, eres más allá de lo que imaginé Nunca puse a estar contigo, pero aquí te tengo como te soñé Sentimientos escondidos, eres más linda de lo que imaginé Nunca puse a estar contigo, pero aquí te tengo como te soñé Tu mirada tiene fuego, deja que la apague bebé Sabes que te lo hago bien, tú me llamas, yo le llego Sin condiciones me pego, haré que tú te sientas al cien Amelo saber, dime si subimos el nivel Si estás linda, quiero probar un poco de tus pies Deja los temores que nadie nos va a detener Una noche de placer Dios, poco a poco, pégate Ven, entremos en calor Haciendo tú, besándote Dale bebé, transportate Si sientes frío, that's alright Ven, poco a poco, pégate Ven, entremos en calor Transportate Sentimientos escondidos, eres más bella de lo que imaginé Dime, nunca pensé estar contigo, pero aquí te tengo como te soñé Sentimientos escondidos, nunca pensé estar contigo, pero aquí te tengo como te soñé Yo me compito el día que te tuve, con ese güey ni buen me llevas a la nube Con mí que no querían, pero yo te robé Como si fuera un extraño que tú te enamoré Dímelo, yo te pienso que te tienen envidia Porque eres la que duerme encima de mí Apuesto que si yo le doy no dice nada Por eso es que bebé me tira la mala Dámelo saber, dime si subimos el nivel Si estás linda, quiero probar un poco de tus pies Deja los temores que nadie nos va a detener Una noche de placer Sentimientos escondidos, eres más bella de lo que imaginé Nunca pensé estar contigo, pero aquí te tengo como te soñé Sentimientos escondidos, eres más linda de lo que imaginé Nunca pensé estar contigo, pero aquí te tengo como te soñé No se lo imaginaba, no se lo imaginaba Sándé, nos fuimos